¿Te acuerdas de aquel verano, cuando tú y yo de la mano, caminábamos despacio por el frondoso jardín? Todas las flores reían, creyendo que me querías, pero lloraba el jazmín. Tal vez lloro de impotencia, o habrás sentido vergüenza, sabiendo tu complacencia de ser cómplice y callar. Sabía que me mentías, que pronto me dejarías, que me ibas a olvidar. Pasó el tiempo y el verano de nuevo me sorprendió, fui hasta el jardín sin tu mano y el jazminero sonrió. Pregunté por su alegría y el jazmín me respondió, es que tu herida no sangra, tu corazón no palpita, aquella pena de amor.